A partir de hoy, 1 de noviembre, se empieza a implementar aquella medida que estuvimos anunciando hace unos días y que tienen que ver con, en primer lugar, dejar sin efecto la fusión del 115, 138 y 139. Volvería a la normalidad de la línea 115 desde la zona noroeste hacia la Siberia, respondiendo ahí a un reclamo del estudiantado de la universidad que nos pedía que retornen algunas líneas. El 115 aeropuerto vuelve también a su recorrido habitual, mejorando la frecuencia. Estaba funcionando a 40 minutos, va a pasar a funcionar a 25 minutos. También con una devolución a un pedido que teníamos de los trabajadores del aeropuerto y del centro comercial de poder coordinar los horarios con sus horarios de ingresos y de egresos. También el 138 y 139 vuelven a su recorrido habitual desde la plaza de Chesortu. Este era un pedido de la vecinal en su momento de que puedan mantener la línea que tenían en el barrio hacia el final de su recorrido en la zona sudoeste de la ciudad. ¿Se han incorporado también cuántas unidades de transporte? Bueno, se incorporan 40 nuevas unidades de transporte. Es un total de 600 líneas entonces en el sistema. Estas 40 unidades de transporte vienen a reforzar aquellas 15 líneas que son más usadas por los usuarios. Entre ellas está el 107, el 122 verde, la línea 106, 131, 132. Estas líneas también son líneas que van a la Siberia y también entonces mejoran un poco la prestación del servicio hacia esa zona. Si hacemos una comparación de lo que se va a dar ahora con lo que teníamos en 2019 antes de la pandemia, ¿qué queda, qué porcentaje todavía queda de restablecer en el transporte? Bueno, en cuanto a usuario, que es lo más importante y en cuanto a nosotros lo medimos, diríamos, antes de la pandemia teníamos 450.000 usuarios. En aquel momento, en enero, cuando fue la adecuación, dijimos que si los números acompañaban nosotros íbamos a empezar a tomar esta medida. Hoy estamos en un 70% de aquellos 450.000 usuarios. Tenemos un promedio por semana de más o menos 315.000 usuarios y nos permite con mucha prudencia, porque el sistema todavía sigue en emergencia, ir tomando alguna de estas medidas que surgen en función de la demanda de los propios vecinos.